One day the face of summer love You know there's nothing on my life My heart, you like, oh, damn One day the face of summer love You know there's nothing on my life My heart, you like, oh, damn Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote, brincando, siempre me dan todo Tiene pares que le tiran, pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y de una la recojo Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Le digo que me voy a venir, no quiere que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte